La campaña de declaración jurada y pago de tributos correspondiente a los ingresos del año 2022 concluyó de manera satisfactoria en el territorio. Todos los contribuyentes acudieron en el término establecido por la ley a declarar. Un total de 1.369 trabajadores por cuenta propia y artistas cumplieron con la disciplina fiscal requerida, además de los 781 usos fructuarios de tierra. Sin embargo, existen atrasos en el pago mensual de las contribuciones. La campaña de declaración jurada se cumplió al 100% de un plan previsto de 1.369 contribuyentes. Todos declararon el tiempo establecido. Aclarar que no hubo omiso. Los omisos son aquellos que no declaran y hay que aplicarle multirrecargo. En este caso no hubo necesidad de hacer ese trámite con los contribuyentes. Tenemos una serie de contribuyentes que no aportan en el término establecido decirles que los contribuyentes tienen obligaciones tributarias de un mes vencido y casi la mayoría no están cumpliendo con los establecidos porque unos pagan en ese periodo pero no pagan la cuantía que deben de aportar los servicios o la patente que ellos pagan el 10% del total de las ventas que hay en el mes anterior. En estos momentos la Oficina Nacional Tributaria trabaja en el proceso de pago del transporte terrestre, embarcaciones y de la seguridad social para los usufructuarios acogidos a este beneficio. En estos momentos se está priorizando la potenciación de ingresos que es la que nos da el ingreso para el territorio y también a nivel nacional porque son tres tipos de impuestos y contribuciones y entonces eso entra en el potencial del municipio. Ahí entra que se le da a educación, a salud, a linder, a cultura, que son unidades presupuestadas y se nutren de lo que se recauda en el municipio y por eso estamos inmersos en la potenciación de ingresos tratando de recaudar todo lo que se ha dejado de captar en años anteriores y en este año lo que va de año y seguir en la campaña de los pagos de los tributos de embarcaciones y transporte terrestre, los pagos de los usufructuarios que es hasta el 30 de septiembre pero bueno tienen este periodo para que ellos vayan aportando el monto a pagar de esa contribución. El cumplimiento de los contribuyentes permite recaudar los ingresos necesarios para sufragar entidades presupuestadas claves para toda la sociedad. Hortensia Cardellá para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.